próximamente una review y un sorteo de estos auriculares gaming no tengo más nada que decir yo como tú me suscribo y espero que lo haga personalmente son los mejores auriculares calidad-precio de la review y después el sorteo para que sepan cómo participar suscribiéndote para que no te lo pierdas avisado estás hola hoy voy a traer lo que es el modo rendimiento o modo alfa de la gt 1030 con fortnite ya que hemos visto la gt 1030 no va para nada bien en este juego la verdad se está quedando bastante atrás pero las cosas como son el modo rendimiento hace que varias texturas o varias partículas desaparezcan para que el juego sea mucho más liviano por el simple hecho de que está bastante bien optimizado y quita muchas cosas innecesarias a la hora de hacer un pp o hacer cosas competitivas siendo así vamos a ver qué tan bien nos va pero antes les comentó una pequeña cosa solamente lo voy a hacer en 1080p por el simple hecho de que me sorprendió gratamente los resultados que sacó esto que veo algo innecesario hacerlo en 900p y 720p en otras palabras y da unos muy buenos resultados en 1080p en 900 y en 720p pues va a dar más fps y realmente da tantos fps que ya veo que sea innecesario literalmente veo que es algo innecesario hacerlo en esos modos de juego siendo así pues ya podemos empezar con el mismo y ver los resultados que nos arrojó pues el respectivo juego siendo así ahora sí empezamos el modo rendimiento o modo alfa y pues ya estamos viendo cuáles son las configuraciones predeterminadas que nos dejan solamente vamos a poder mover pues de esta cia visión lo tenemos totalmente en épico texturas bajas y mallas bajas simplemente al estar en lobby me sorprende que tenemos doscientos setenta fps es una brutalidad ojito ojito ayer pero están pegando unos lagazos más bueno pero ojito 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 1080p modo rendimiento 140 gps una brutalidad y media la literal si esta tarjeta gráfica tuviera displayport estuviéramos aprovechando un monitor de 144 hercios pero en mi caso como ésta no tiene sino hdmi solamente puedo aprovechar 120 pero igualmente 1080 y más de 150 veces wow o sea una brutalidad bueno vamos a caer en ciudad comercio que es un lugar que pues creo yo que está bastante poblado y por ende vamos a ver varias estructuras varias personas vamos a ver pvp y todos esos aspectos para ver si de pronto es muy óptimo pues para lo mismo para el competitivo para el pvp y todo eso bueno ya cayendo podemos ver que 90 fps pues relativamente nada mal ya cayendo dios mío como suben esos fps es una locura pero también caen suben y esos son aspectos muy importantes pero igualmente como comento si tienes la mil 30 que sólo tiene hdmi pues lo máximo que vas a poder aprovechar sería 120 hercios o sea 120 fps bueno bueno pues por lo menos ya fuera de la misma aunque tampoco es que te estuviéramos tan lejos más de 100 fps es nada mal nada mal y bueno creo que hasta se ve incluso se ve mejor que jugar en 720 o sea literal se ve mucho mejor que jugar en 720 me siento no sé si es y complacido la verdad se ve mucho más jugable mucho más jugable literal está muy bien muy fluido pero claro como podemos ver ya aquí no hay pastos no hay detalles no hay animalitos no hay nada o sea todos esos aspectos que hacían que el juego fuera más pesado pues desaparecen en sí como pueden ver las montañas son totalmente planas y esos pequeños detalles pues realmente a la hora de hacer una carga pues es bastante pesado pero miren en fps 120 o sea bastante así se dan cuenta pues detalles no hay pero es que realmente para lo que es el competitivo para hacer un pp realmente los detalles lo de menos nosotros no vamos a estar como pues aprovechando buenas vistas no estamos aprovechando aspectos que no nos importan realmente lo que queremos nosotros es la mayor fluidez posible uy 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 pero esos bugs no son nada bueno ah que tristeza por si se dan cuenta como se ve todo esto o sea no tienen detalles no tienen nada pues por decirlo así muy bonito y por eso estas cositas que se ven tan no sé cómo decirlo tan puntiagudas pues hacen que los a veces los fps aumenten y bastante porque se pierden esos detalles y por por ende la gráfica se fuerza menos y así saca más fps bueno quiero hacer un pequeño cambio del cual va a ser poner las texturas en épico bueno ahora poniendo todo en épico pues igualmente va unos buenos fps o sea ah no ahora sí perfecto ah no no pues perfecto sí 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 claro claro quemaron todo y me amaron excelentes listo vamos a caer para que si de pronto los fps se mantienen aumentan o que bueno bueno en este caso están aumentando como podemos ver pues siempre bastante de nada que quejarse pero hay que tener en cuenta que estamos adentro de una casa por ende hay poca carga que recae en la respectiva gráfica pues en otras palabras tú mejor me voy chao hasta luego crack bueno vamos bien vamos bien pues en una respectiva casa los fps es volando aquí hay algo espectacular yo me alejo yo me alejo me voy pongo esto aquí arreglo listo me voy claro chao uy 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 que bonito esto es lo chévere de tener una buena calidad una pues no sé jugar en 1080 por el hecho que puedo ver desde más lejos comparar en 720 que no se me era más tan posible y se complicaba un poquito ojo que excelente que hay una buena y 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